hola cripto amigos este vídeo quiero empezar hablando acerca de esta predicción bastante curiosa que ha llamado mi atención debido a que se ha venido cumpliendo por primera vez se publicaba en enero 21 de 2019 en el foro de reddit y qué ocurre que desde ese entonces él vaticinaba que para abril de 2019 íbamos a llegar a los 5300 cosa que se cumplió para julio 2019 a los 9200 también se cumplió y ahora nos dice que vamos a llegar para octubre de 2019 a los 16 mil dólares que se cumpla o no sólo el tiempo nos lo dirá a ver ustedes para las personas que más me siguen con recurrencia habrán visto que en los últimos días yo hablé que no íbamos a vulnerar los 9 mil dólares cosa que realmente ocurrió esta información yo la vengo sacando sobre todo de lo que es el indicador del múltiplo de mayer y del sopr que ya vamos a hablar puntualmente de ello no siempre he estado alcista yo mencioné que íbamos a ir a los 14 mil dólares y de allí nos íbamos a volver un poco basado en estos indicadores cosa que sucedió inclusive después mencioné que íbamos a llegar por allí a la zona de los 8500 finalmente no lo hicimos sólo llegamos hasta la zona de los 9 mil y simplemente menciono esto porque aún me encuentro alcista acuerdo los indicadores pero hay que hacerle seguimiento para ver cómo se sigue descubriendo el precio hay que ser muy precavidos en esta parte ahora miremos que para julio 2020 esta predicción indica que llegaremos a los 56 mil dólares seguramente para ese entonces tengamos por lo menos un trillón en la capitalización de bitcoin después de ello habla que en noviembre no menciona el año y por aquí inclusive le falta un cero no sé si quiere decir 87 dólares espero que le falte el cero y sean 87 mil dólares para ese noviembre 2020 cuando la capitalización pueda llegar a 1.5 trillones de dólares después de ello espera que la dominancia de bitcoin baje un 40 al 46 por ciento cuando hablamos de precio todo es especulación cualquier cosa puede suceder con el precio más no con la tecnología o el valor que está aportando bitcoin y en eso es que tenemos que hacer gran diferencia ahora para quienes deseamos acumular más cantidad de satoshis aprovechando esos movimientos del mercado no tan en el corto plazo si más bien en el mediano plazo este tipo de indicadores como el OSOPR han sido bastante asertivos yo les mencionaba hace un par de días por aquí en instagram donde les aconsejo que me sigan que es donde vengo haciendo actualización de este indicador les hacía la aclaración que durante el ascenso de precio este indicador ha detectado los fondos locales los mínimos donde es óptimo para comprar y les mencionaba que en las últimas tres ocasiones anteriores había anticipado un aumento de precio notable por aquí les decía o las hacía claridad que era cuando había llegado abajo del 0.99 el día de ayer les he actualizado la imagen y les mencionaba lo que había ocurrido que para ese momento de la publicación el indicador en agosto 29 estaba en este nivel a un precio de los 9.350 y para septiembre 3 ya se encontraba arriba del 1 en los 10.650 y por ello quiero ir nuevamente a este indicador recuerde que aquí lo más importante es verificar que siempre se encuentre arriba del nivel del 1 porque porque eso nos va a permitir inferir que continuamos en tendencia alcista el segundo tip que les dejo es que cada vez que esté abajo del 0.99 es decir del 0.99 hacia abajo es buena zona de compra porque nos está buscando un fondo local y seguramente el precio va a subir como ha ocurrido y el indicador también lo hará de esa forma otras de las cosas importantes es que entre el indicador más baje por ejemplo aquí llegó hasta el 0.97 4 eso indica que más fuerte va a ser el estirón de precio que le sigan los próximos días fíjese aquí como también cuando llegó al 0.96 pasó esto de los 5 mil dólares por aquí hacia los 8 mil dólares en la descripción del vídeo les dejo el indicador para que ustedes mismos analicen y saquen sus propias conclusiones ya que en algún momento me puedo llegar a equivocar y adicionalmente para aquellas personas que quieren aprenderlo a manejar recuerden que el día 15 de septiembre se está realizando el siguiente seminario de bitcoin donde vamos a enseñar a manejar ese indicador no sólo eso la prioridad de ese curso realmente es decirte por qué es importante bitcoin qué es problema solucionas bitcoin y por qué deberías estar ahorrando en bitcoin obviamente hay otras características en cuanto a funcionamiento su tecnología y los indicadores recuerda que tiene un costo de 30 dólares es para 20 cupos ya quedan menos y en esta parte de acá puedes venir a hacer la compra ya sea con bitcoin mediante depósito bancario mediante paypal ahora hay que evaluar siempre los diferentes escenarios para qué para que tú tengas siempre un plan por si el precio de bitcoin baja o por si llega a subir siempre hay que tener los dos planes ahora si eres un holder que entiende la tecnología que entiendes el valor que aporta bitcoin el precio es algo secundario para ti lo importante es que esto esté descentralizado lejos del alcance de los gobiernos o de un punto central de falla valga la redundancia pero bueno el otro lado de la moneda es estos triángulos que estamos observando aquí han mencionado que esto que ocurrió de marzo a más de la mitad de noviembre de 2018 puede ser lo que esté ocurriendo aquí y hablábamos que esa zona que aquí fueron los seis mil aquí podrían ser los nueve mil volvemos a estar en un momento en la cual el mercado tendrá que decidir pero fíjense que son situaciones muy apartes y muy distintas desde mi análisis personal primero nos encontramos en una tendencia alcista cosa que no ocurría aquí fíjense que esto es lo que hace la diferencia esto que se zafa el triángulo ahora si le damos un al gráfico vamos a ver esto ciclos que vienen marcados por los halving donde después del halving es realmente cuando despega ese rally eso que se espera que ocurra por acá después de mayo 2020 que lleguemos a máximos en el último trimestre tal vez en 2021 pero también es claro que estamos en una fase ya cuando hablamos de forma macro de acumulación que para mí por aquí viene una acumulación y después una reacumulación para coger la fuerza alcista pero no quiere decir que en esa reacumulación de pronto no vayamos a visitar nuevamente los nueve mil incluso los siete mil quinientos siete mil trescientos por allí tienen posibilidades pero son bastante bajas debido a lo que están haciendo los holder que es lo que vamos a tratar en la segunda parte de este vídeo pero si preciso esta predicción que se hizo de forma anónima porque no se sabe quién es esta persona de llegar aquí a julio 22 meses después del halving a los 56 mil dólares la verdad de mi parte la veo muy poco probable aunque en temas de precio no hay que descartarlas yo soy más cauteloso y claro que si espero esos 60 mil pero después del halving después de mayo de 2020 ahora estos ciclos después de ese mayo 2020 es poco probable que se vuelvan a repetir de esta forma como han venido ocurriendo debido a que simplemente quedará un 10 por ciento de los bitcoin por emitirse y esto que ocasiona a los halving ya va a perder bastante su efectividad ahora antes de continuar recuerden que estos vídeos están siendo patrocinados por len un servicio de ahorros y de créditos recuerda que en la descripción del vídeo dejamos el link con el cual tú puedes sacar tu crédito y si lo haces con ese link nos vas a colaborar porque lo que se recoja se va a entregar para comedores en venezuela y comedores en colombia ahora esta es una data que nos está ofreciendo into the block una web que de mi parte está haciendo las cosas bastante bien que podemos observar aquí primero este estos datos de acá son súper importantes porque nos están diciendo que fíjese el 62 por ciento de los tenedores de bitcoin de los holders están ahorrando sus bitcoin por más de un año es decir hace un año no los mueven de sus direcciones el 29 por ciento no los han movido entre 1 y 12 meses y estos son los que tenemos que estar bien pendientes y el 9 por ciento lo hacen en menos de un mes que es este otra cosa bastante importante que aquí nos resume que el 83 por ciento de las direcciones de las personas que tienen bitcoin en este momento en referencia al precio es 10 mil 600 dólares están en ganancias y el 12 por ciento son quienes están en pérdidas partiendo de eso que esperarías tú que hiciese el mercado ahora aquí nos muestran otras señales bastante interesantes y se las explico rápidamente por ejemplo esta primera nos está diciendo que cuál es el impulso verdadero del crecimiento si ustedes se van aquí y le preguntan dicen que hacen énfasis en las nuevas direcciones y en las direcciones que van a cero debido a que liquidaron sus víctimas y en este momento ese indicador no es muy bueno por acá este otro indicador si ya empieza a cambiar las cosas ya que nos está mostrando es acá se colocan y se fijan en que si están acumulando o están reduciendo posiciones o tenencias de los grandes tenedores y vemos aquí cómo está marcando prácticamente ya que el bullish este otro también es bastante interesante ya que nos muestra como un impulso que tienen las direcciones en torno a utilidades al precio que compraron y este de por acá nos marca el nivel de transacciones grandes transacciones que tienen mayores a 100 mil dólares con esto se podría hacer un análisis rápido el mercado pero esta página tiene más datos que usted le puede dar clic aquí y le va a arrojar a esta zona donde le muestra eso que le estaba diciendo ahorita cuántas direcciones están en utilidades están en ganancias si tuviesen que liquidar ya están el 82 por ciento y corresponden a más de 22 millones de direcciones y estas son las que están en pérdidas 3 millones y un poco más pero necesitaríamos ver cosas como con qué volumen están esas direcciones y aquí podemos notar que en esta parte de los que se encuentran en pérdidas de momento se encuentran alrededor de más de 2 millones 110 mil bitcoin comprados en esa zona esta zona de los 9 mil 700 a los 10 mil 300 aún no es tan fuerte fíjese que aún corresponden a un volumen si ya den más del millón de bitcoin pero no llega a los 2 millones como si está aquí en esta zona que va de los 7 mil 780 dólares a los 9 mil 740 donde se han acumulado más de 2 millones de bitcoin y esta es una zona bastante importante ya que como pueden ver tiene bastante volumen y el mercado la va a respetar ahora hay algo un poco preocupante y es el volumen que se está ejecutando en este momento en los intercambios fíjese cómo el volumen para agosto bajó dramáticamente en referencia a lo que ocurrió para aquí en julio de 2019 y de acá podríamos sacar varias conclusiones pero una de ellas es que recuerden que los ascensos se cocinan cuando están en esos volúmenes bajos si no recuerden lo que ocurría por aquí en diciembre en enero en febrero fíjese cómo este volumen se parece mucho a lo que ocurrió en noviembre claro que también podríamos aclarar que noviembre fue cuando se hizo ruptura de los 6 mil hacia la zona de los 3 mil y por aquí en diciembre se llegaba a los mínimos de los 3 mil 200 después de ello sucedía todo este ascenso que pues llevó a que experimentáramos por lo menos este volumen que vemos ahorita en el mercado de más de mil millones 334 mil bueno durante el ascenso anterior se dio seis veces siete veces ese mismo volumen ahora la persona que sacó esta estadística ve todo esto bastante preocupante debido a lo que has pasado o lo que ha sucedido aquí en agosto pero a mí me gustaría mostrarle lo que él manifiesta que saca tres conclusiones en esta parte y se las enumero como 1 2 y 3 y espero que tú en los comentarios de este vídeo me digas cuál te parece más pertinente a lo que él está mencionando la número 1 él menciona que espera que el volumen en los intercambios aumente para el mes de septiembre la segunda que podría haber una corrección de precio y la tercera que se esté negociando un volumen más grande en lo que es el mercado tc o en los mercados derivados y por ello sea la respuesta para que el volumen en los intercambios en este momento no esté acompañando la subida del precio bitcoin ahora no es lo mismo medir el mercado en dólares que el movimiento que se está dando en bitcoin pero como indicaba por ahí esa persona en su twitter este volumen es un indicador retrasado ya que por lo general lo que ocurre en el mercado es que primero el precio sube y después las personas inician a operar y el volumen otra vez vuelve a acompañar al precio veremos qué es lo que ocurre en los siguientes días y una de las páginas serias para hacerle seguimiento pues es esta amigos espero que este vídeo le haya servido por favor manita arriba compártelo y los espero en un próximo